Hola mis preciosuras, buenos días, ¿cómo están? Espero tengan un maravilloso día. Bueno, aquí acompañan a hacer esta limpieza de trastes que la verdad sí tenía bastantitos. Mi esposo hizo unos chilaquiles y luego yo me puse a sacar unos trastes que tenía en el refrigerador con comida que dije ya no se ocupa. Así es que lo que siempre me gusta hacer primero antes de lavar es quitarles la comida a los que voy enjabonando y pues así es. Es la rutina de todo, más de caso. Ustedes saben que esto nunca, nunca se nos termina. Siempre es la misma rutina, ¿verdad? Que sí, hermosas. Y pues bueno, acompáñenme porque también quiero llevarlas conmigo al dólar. Pero primero voy a hacer algo de comer, pero quiero que esté limpio, limpio aquí. Que bueno, gracias a Dios ya almorzamos y espero ustedes tengan un maravilloso y bendecido día. Así es que comencemos a hacer el video rápido para que no se haga tan largo. Y ya está listo. Mi esposito estaba viendo la tele y ya le iba a empezar, si me empezara el ruido dije bueno, mejor les voy a poner un poquito de musiquita pues para que ahí se mezclen todos los ruidos y ya no se oiga tanto la tele, ¿verdad? No se oiga tanto la tele y ya no se oiga tanto la tele. No se oiga tanto la tele y ya no se oiga tanto la tele y ya no se oiga tanto la tele. No se oiga tanto la tele y ya no se oiga tanto la tele y ya no se oiga tanto la tele. No se oiga tanto la tele y ya no se oiga tanto la tele y ya no se oiga tanto la tele. es igual, lo duden o no, es mejor esta de aquí del dólar este, bueno pero ando moviendo aquí obviamente, aquí son cosas de las escuelas, miren hermosas, ya todo lo que está aquí este, es para conservar lo frío, porque cuando voy a la comida y traigo este traigo, como se llama este leche, cosas que son frías me gusta echarlas ahí para que no se vayan a echar a perder con el calor ahorita que está haciendo, olvídense está haciendo un calor súper tremendo entonces, pues las compro una bolsa de esa ¿cómo se dice? como de termo ¿no? que conservo pelo frío y agarré la Aldi, tengo de la Aldi pero la verdad no sirve no me funciona igual que esta del dólar pero no hay no hay otra he venido a buscarlo y no hay voy a ver si ahorita de pura de pura chinfladera si encuentro aquí es de qué miren, pero les estoy mostrando nomás aquí bobeando miren y en hermosas desenredante en agrosolid wow quién sabe estén bueno yo pienso que sí no creo no les voy a echar mentiras pues yo no lo he usado no les puedo decir pero miren aquí andamos aquí bobeando les estoy mostrando un poquito de algo diferente y como no hay música obvi estoy aprovechando ¿verdad? estoy aprovechando el asunto wow es de qué sabón a ver déjenme ver hermosas se dice body wash a qué golerato golerá bonito miren tres en uno les voy a oler hermosas cómo ven cómo ven cómo ven no hay si los voy a oler déjenme olerlos sí huelen bien huelen muy rico muy 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 rico a ver estas banditas para las greñas ay no yo ni me peino miren aquí yo he agarrado cosas para las uñas aquí en el dólar miren como estos glitter si ven hay las uñas que traigo según yo pintadas por mi amor miren si ven glitter todo eso sirve para las uñas hermosas no necesariamente tienen que comprar cosas caras porque no miren yo tengo estos también estos aquí los compré de hecho aquí mérito para qué será esto no sé miren siguen ah miren esos qué bonitos están esos glitter esos también he comprado yo bueno ahorita no he comprado pero antes sí antes compraba mucho para que sepan hermosuras este es el dólar que les digo que está bien surtido este y uno que está allá por la casa de mi nuera de mi hijo por allá es es este ay miren plastilina o como le llaman ustedes este pero el que está ahí por el aldi oh my goodness ese no tiene nada 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 y este está súper mega surtido no aquí el meru no tiene nada nunca encuentro las cosas miren para para los parties aquí les estoy dando un tour un tour por el dólar trip por el dólar trip miren flores de estas cositas a ver estos qué es oh wow está bonito miren las flores aquí moños para las velas claramente ay miren qué bonito está este este es de manzanita miren a lo que vengo ni siquiera me he ido a asomar la otra vez que vine no había y ahorita ni siquiera ni siquiera me he ido a asomar yo si no estaré loca qué es esto hermosa oh wow esto se pega miren wow qué bonito miren para los pero está caro aquí todo esto conviene comprarlo en amazon porque compras por paquetes grandes y aquí cada cuadrito pues te sale caro verdad miren miren todo lo que hay aquí mostrándoles los que hay para los teléfonos miren si ven si ven si ven miren ese de corazón está bonito pero son para iphone y el mío es samsung porque han de saber que no me gustan los los iphone no me gustan no me gustan y no les sé también para serles honesta no les sé bueno bueno vamos a seguir bobeando a ver si encuentro la bolsa y si la encuentro se las voy a mostrar ok hermosas no hay bolsas aquí es donde las ponen no hay otra vez oh my god me va a tocar las a buscar hasta el dólar allá por donde está mi hijo ahí tengo de las de la aldi les digo pero no 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 sé no no las siento muy confiables llegan más frías en estas que venden aquí del dólar las cuales no hay pues ni modo pues que le voy a hacer verdad hermosuras acompáñenme a hacer la comida que estando viendo aquí lo que voy a preparar bueno de hecho ya sé que voy a preparar y pues ahí me van a acompañar porque voy a hacer unos me voy a hacer unas tostadas de surimi y voy a hacerle a mi esposo unos cócteles de camarón que él quería cócteles de camarón y la verdad a mí se me antojaba mucho unas ricas y deliciosas tostaditas de surimi como la ven hacerse que acompáñenme a picar todos los ingredientes en los ingredientes a picar 2 2 2 2 4 ¡Gracias! Ya piqué pepino, piqué cebolla morada, nada más que no grabé, cilantro, miren cómo lo dejé Ya lavé también los camarones Y va a ser esto para comer, miren, esto, carne y esto, pero mi esposo me dijo que quería cóctel de camarón Entonces por eso lavé aquí Y ya tengo el agua aquí lista, miren, para ahorita que hierva echar los camarones Y acá está ya todo lo demás que piqué, les digo el cilantro, el jitomate, la cebolla y chile verde Así es, porque yo quiero hacerme, porque yo quiero hacerme para mí tostadas de surimi A mí no se me antoja el camarón, la neta, pero yo quiero tostadas de surimi Imitación de carne de jaiva, es imitación, pero se llama surimi O no sé cómo le llaman ustedes, nosotros ya le decimos surimi, pero es imitación de jaiva Yo quiero tostadas de esas y son lo que me voy a hacer para mí y a mi esposo le voy a hacer cóctel de camarón Bueno hermosura, ya terminé de lavar los trastes, de ordenar todo, te voy a alzar esa sal, miren Ahí está todo, aquí está el cóctel, sobró esto de los cócteles Y sobró todo esto de surimi La sandía, mi esposito la partió, la eché en tres Miren qué dulce, está hermosa Y pues así es, aquí no pasó nada, como la ven Igual acá ya limpié la mesa, mi esposo ya está dormido De que acabamos de comer Y obviamente acá estoy yo Pues así es hermosa, ya terminé de hacer todo esto, toda esta limpieza Y pues ya me voy a sentar ahí un rato con mi esposo Bueno, él está dormido, pero pues a ver qué veo Todo eso, así es como la ven, hermosa Y la sandía está súper, súper deliciosa Así es hermosura